No hay loot de 0x Tú caes aquí siempre Es lo más... A no ser que tengas un loot de solo 8 Pero es que es difícil Ya No hay nadie, no No Por cierto, ¿Has contado lo anterior? Si, si, pues todavía hemos perdido Va Eh, ¿Lisito? 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 Eh, me flipas, que flipas, eh Me han tocado táctica verde Voy a verlo por encima, ¿vale? Vale Voy a ir full scud y tengo... Un minibatín Pero, ¿Has ido a lutear el...? Si, si, lo he luteado yo Tengo gente ¿Qué dices? Te acabas de meter tú por el... Si, me acababa de ir Vale, si te acabo de ir... Eh, esto Hostia, mierda Cuando salga, le doy No sé, me voy a tirar, me voy a tirar Joder, tío Lo he cansado Que he fallado el tiro Voy por el otro lado, voy por el otro lado Espérate, espérate O sea que he tenido una táctica, ¿sabes? ¿Esto eres tú? No O sea que he tenido una táctica ya Amigo, 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 amigo Se ha metido en mi cubo? No sé cómo Let's go Let's go Tío, pensaba que tenía una táctica, tío Me dio una pam No se me ha negado Alaba Puto reventado Estoy curándome, estoy curándome ¿What? ¿Era a mi el cohete? Estás solo, estás solisimo Si, chill Viene un desilparty, viene el desilparty He llegado, he llegado Joder Tengo high, tengo high Ahora sube con el hi-air Pelea, me lo pelea Sí, chilling, chilling Limito 24 y me ha metido 100 XD Vale, sigue teniendo el hi-air, ¿no? Me tiro, me tiro a Tocho Sí, 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 voy teniendo Muerto Estoy abajo del todo El tío está muerto, ¿eh? ¡Está la mala, está la mala, está la mala! ¡Está mi, está mi! Muerto Es que nos están disparando a otro lado, tío Vaya puto flick que le he metido Eh, pero no queda más gente, ¿eh? Sí, sí Pero ando aquí, en este sitio ¡Venga, gilipollas! Al puto lobby ¿Qué haces, parguela? Me siguen disparando, tío Me siguen disparando, tío Es que te juro que lo encuentro por la vida real Le meto tal sopapo ¡Ah! ¿Qué? No way, no way ¡Está en la caja fuerte! ¡Vete! No, pero no me Bueno ¡Hola! El tambor Me lo llevo Yo llevo Tommy Tommy es tambor, ¿no? No, esto, esto Tommy Gun Ah No, eso es Mini Gun, cabrón No, Tommy Gun Tommy Gun Tommy Gun es tambor He dicho, yo llevo Mini Ah, pues ya voy a decir Tommy No, no El pavo le ha dejado por aquí, ¿no? No, si estaba ahí en los dos LUTs ¿Qué es el pavo? Ah En los dos LUTs estaban ahí, ¿eh? Vale, vale Estás de coña, estás de coña ¡Se ha piquéado a mí! ¿Lo han piso? Relax Estoy muy lejos, ¿eh? Vas tú solo Este es una montaña ¿Qué haces? ¿Estás? Sí Uno, guay, guay Cracket, cracket, cracket 17 blancos No, wey 76 azul Dios Es que siempre es mejor España, ¿te das la cuenta? Eh, hay un grapple aquí, infinito Ala, ala, me spamean de todos los sitios Vale, sí, va, pues, pues, pírate, pues, pírate ¡200! ¿200 a uno? Vale, me pego un puente yo solo Estamos cracket, Kenzar, cracket ¡Dos 200 se he metido! ¡Qué puta locura! Cracket, Kenzar, cracket ¡Como ronea, como ronea! ¡Delante el novio, pa' que la vea! Yo me metí un puente pa' que te hicieras el clip, ¿eh? No seas solo, están los dos ahí ya, ¿no? Sí, sí Sí, pero bueno, tengo high Uno, no tengo high No, no, lo tengo yo, lo tengo yo Vale Y si no se le pido con el... ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Mi barret! ¡Mi barret! ¡Ay! No, no tengo... No... ¡No! ¡Mi barret! No, pues voy a por el barrio, voy a tanquear lo más grande Me suena la polla, ¿no? Prioridades, prioridades ¿Tienes curas? Ay, mi niño, perdón por dejarte aquí ¿Has pasado frío? Sí, tengo frío, o sea, tengo esto ¿Pero qué haces? ¿Retrasado? Nada El bote este lo he dejado yo ¿Cómo es que te has dejado ahí el heavy? No sé, me he pillado mini sin querer Es que no Toma, venga, la boca ¿Quién te ha dado? ¿Quién te ha dado? ¿Quién te ha dado? Uno en las albercas Sí, sí, ya lo he visto, lo he visto Ya sé quién te ha dado No me remata, no me remata ¿Qué mire tú? ¿Qué es el zar? ¿Te da tiempo? Vale, va a tirar un RPG, no toma nervios Hermano, nos lo ha pillado Le he pillado desde el cubo Vale Bro, tengo high, tengo high Tengo que pillar el gancho Píllalo, píllalo No tengo curas No tengo curas 100, 100 a 1 O sea, 1 muerto Muertos los 2 Tengo que pillar el 50 Toma, 1 Hay heavy, podemos llevar doble heavy Pero no puedo llevarlo Rompe No, no pasa nada No pasa nada Tira el pescado para allá Tira el pescado para allá Mira ese Mira ese No me hay una Oh, lag, lag ¿Qué? Que voy a... 6 FPS 6, 6, 6 FPS Vamos, vamos ¿Qué somos? ¿Ole? Bro, bro, bro Que se me crasea Me peta el PC Aquí, dispara aquí, dispara aquí Dispara aquí con el heavy Aquí, con el heavy Aquí, con el heavy Corre 3 Ay, la madre que te parió Y la puta de tu Que te he dicho que no podía llevarlo Y se lo para, tío No podieron llamarlo Su compañero estaba muerto 141 Que bueno que soy Bro, bro Me va Me va Va, va Va Hijo de puta Me va Me va muy mal Al Kenzar Pero, ¿qué? Algo así Me va a 6 FPS, bro Es que va un duro solo Guau, guau Que mal va ¿Quién? ¿Tienes un 50? No, lo tengo Lo mejor el loot de este chaval ¿Dónde? Tengo el asfal Y de todo ¡HOLO! Tú, aquí hay un slurfish En las slurfish Espera, espera Tómatelo tú No, yo voy Pues tíramelo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tengo RPG dorado Y un launchpad Como ronea Como ronea Delante del nuevo Yo pa' que la vea Había una a la derecha A la izquierda Hay una aquí Me ocupo yo de ese ¿De quién? De la izquierda Vale Este señor ¿Quién se quiere? ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué mal va! ¡47! ¡Hatira el launchpad! ¡Hatira el launchpad! ¡Hatira el launchpad! ¡Hatira sin escudo! ¡Muerto! ¡El último no-scope! ¡Sí! ¡Pero ya no tengo a sniper! ¡Sí! ¡Allí hay uno! Voy a pillarlo Tira el launchpad Bueno, está desde aquí ¿What? ¿El launchpad? Se ha roto ¡No jodas! ¿Cómo coño ha roto el launchpad? Lo pillo ¡Qué mal va, eh! A mí me da bien ¡Hala! Aquí el agazo Me acabo de meter A ver, cuidado No me lo veo Lo veo, lo veo Déjame intentar Un- 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 ¿Suicida? ¿Suicida? ¡Cabrón! ¡Se lo quiere matar, el señor! ¡Ah, es que suicida! ¡Déjale! ¡Pero es que! ¡Pero que no! ¡No le es tú! ¡Pero que! ¡No, no le estoy dando! ¡Que está aquí! ¡Pero déjale! ¡Déjale! ¡Vale! ¡Déjale que salga! ¡Que tiene que salir ahora para la zona! ¡Pero que salga! ¿La gano o la pierdo? ¡Mátale, mátale! ¡Pues he tirado mis cosas! ¡Ja, ja, ja! ¡Capa! ¡No, cabrón! ¡Que rata! ¡He tirado! ¡He tirado! ¡He tirado! ¡Tipo! ¡Había tirado mi... ¡Mi aguja! ¡Para pillar el nif! ¡Tío! ¡Cómo sufre la gente! ¡Eh! ¡Por ti! ¡Como ronéa! ¡Como ronéa! ¡Toma! ¡A pico! ¡No! ¡Jajaja! ¡Bátalo, bátalo! ¡Que nos da mucho puto para win! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Tracción de BB start para todo! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Le he dado! ¡Buenas, buenas! ¡Le he dado, le he dado, le he dado! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tidoro! 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 no 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 no